En medios de comunicación y redes sociales, circula un proyecto de ley que diputados en Ultramar presentaron al Congreso Dominicano que de ser aprobado, según los autores de la pieza, beneficiaría grandemente a la diáspora. La realidad es que aún el proyecto no se conoce en las cámaras, ni de diputados ni de senadores, pero sin embargo ya muchos en el exterior publican sus opiniones por las diferentes vías de comunicación. Hay que decir que para algunos analistas, y es una de sus principales inquietudes, los diputados responsables del proyecto hablan de integrar más a los consulados con más amplios servicios, pero a juicio de los cuestionadores, no mencionan las fuentes de financiación o líneas de presupuesto nacional para beneficiar a los dominicanos en el extranjero que necesitan asistencia en las diferentes áreas como educación, salud y vivienda. Expertos dicen que no se le debe dejar todo al Estado, que existen otras fuentes de financiación además de los consulados y ponen como ejemplo la dirección de aduanas, recaudación a los mudanceros, transportistas de cajas a dominicana, que a su juicio serían una muy buena fuente de financiación y además de que también se puedan usar sus redes consulares para vender bonos de diáspora para aprovechar los activos de la diáspora como en Israel e India. La realidad es que el proyecto de ley ya fue depositado por los diputados de Ultramar y busca que el Estado Dominicano desarrolle acciones y programas que permitan auxiliar a los dominicanos que viven en los Estados Unidos y otras latitudes para que puedan mejorar su calidad de vida, así como fortalecer sus vínculos con la República Dominicana y sus comunidades de origen. Vanessa Vásquez, América al Día.